Bienvenido a la familia Discovery Auto Sales. Cuando compra un vehículo en Discovery Auto y lo financia con Sales Financial Services, usted recibe una garantía completamente gratis. ¿Cuánto dura la garantía? La garantía es válida por los próximos seis meses o las próximas seis mil millas, lo que se cumpla primero. ¿Qué incluye la garantía? Motor, todas las piezas lubricadas internamente, bloque de cilindros, culatas, colectores de admisión y escape, tapas de válvulas y bomba de aceite. Transmisión, todas las piezas lubricadas internamente, caja, convertidor de torsión. Diferencial, todas las piezas lubricadas internamente en la carcasa del diferencial y la caja de transferencia. ¿Qué anula la garantía? No hacer los cambios de aceite a tiempo, el abuso a la transmisión por parte del conductor o manejar el vehículo cuando se está calentando, anulan automáticamente la garantía. ¿Tiene algún costo? No, la garantía es completamente gratis y el deducible es de solo 199 dólares por arreglo. Un ejemplo, si se te daña el motor dentro del término, solo tendrías que pagar 199 dólares que corresponde al deducible. ¿Quién paga por la grúa? Si el problema del vehículo está cubierto por la garantía, el servicio de grúa es completamente gratis, siempre y cuando el vehículo se encuentre a no más de 50 millas de nuestra localidad. ¿Qué no está incluido en la garantía? Todo lo demás que no te hayamos dicho en este video. Ejemplos, el cambio de aceite, la batería, las llantas, todo lo relacionado con el mantenimiento, etc. Igualmente, ningún vehículo de trabajo como las camionetas diésel, las vanes de trabajo o las camionetas de media o tres cuartos de tonelada están cubiertas por la garantía. ¿Qué pasa si tengo un problema y ya no me cubre la garantía? No te preocupes, estamos para ayudarte. Puedes hacer una cita con nuestro departamento de servicio para que tu vehículo sea revisado y si estás de acuerdo con el presupuesto que te den, arreglarlo lo más pronto posible. Solo recuerda que toda cita que no esté cubierta por la garantía tiene un costo de 90 dólares. Gracias por su compra.